Hola, buenas tardes. Te habla Juan Luis González. Hoy es una tarde un poquito complicada por las diferentes situaciones que están pasando, pero aún así pienso que podemos dar este seminario de pintura que quizás nos quita un poquito de estrés. Este seminario de pintura está diseñado para un nivel bastante básico. Es un nivel donde no tienes que tener una destreza grande, sino que puedes aprender a pintar en este canvas que no es muy grande. Esto es un canvas que puede ser este tamaño aproximado. Y otra cosa que te voy a decir es que este canvas solamente en esta pintura vamos a usar cinco colores. Aquí tienen los cinco colores. Tienes el rojo, el azul, el amarillo, el blanco y el negro. En la mayoría de mis pinturas yo uso los básicos. Me gusta usar los básicos porque así me va dando la destreza de cómo yo mezclar nuevos colores. Así que si solamente tienes cinco pinturas que sean las básicas. Voy a usar dos pinceles. Uno de tamaño mediano, aproximadamente media pulgada, y uno más fino. Y vamos a pintar una cascada. Es algo muy sencillo. También vamos a utilizar papel toalla. El papel toalla en la pintura acrílica es muy importante. Y en la de óleo obviamente también, pero como estamos usando pintura acrílica, que significa que se va a lavar con pedro, hay que tener a mano siempre papel toalla porque cuando cada vez que lavamos nuestra brocha hay que secarla. Si tú lavas la brocha pero no la seca, quedan residuos de otros colores y se te van a mezclar los colores y no te van a quedar puros. Hoy vamos a comenzar haciendo una cascada y vamos a pintar primero como si fuera el cielo en un atardecer. Vamos a usar, y te voy a dar tiempo para que busques tu brocha, vamos a usar una brocha de media pulgada como te indique, nada especial. Vamos a llenar toda esta área como si fuera de un atardecer. Los atardeceres son normalmente entre amarillo y anaranjado y es sencillo lo que vamos a hacer. Te voy a dar tiempo para que te prepares. Debes tener un envase con agua, los cinco pinturas, los dos pinceles y servilletas que vamos a estar utilizando. Esta servilleta para crear un efecto también, que es un truquito que nosotros hacemos, que es muy sencillo y muy útil. Así que lo primero que vamos a hacer para que la pintura acrílica no se nos seque tan rápido, es que vamos a cubrir con agua, vamos a cubrir con agua de la mitad del canvas hacia arriba, solamente de la mitad del canvas hacia arriba. Vamos a pintar con agua. Con la brocha le damos, solamente vamos a humedecer para que no se nos seque tan rápido la pintura, ¿ok? Así que ese es el paso número uno. ¿Qué hicimos? Bueno, empezamos a pintar con agua nada más en el canvas. Empezamos a pintar con agua para humedecer el canvas, para que no se nos seque tan rápido la pintura. Luego vamos a comenzar a poner colores. Los colores los vamos a hacer de esta manera, escuche bien. Vamos a pintar con el amarillo, ¿ves? Tengo pintura amarilla, toco la pintura amarilla y mira donde comencé a pintar. Mira que comencé a pintar en esta zona, ¿ves? Fíjate, fíjate cómo no comencé en el borde, sino que comencé en esta zona de aquí. Así que mira a ver cómo te queda esa pintura. Ahí es una mancha que no está en el centro, está al lado derecho arriba. Amarilla. Es pintura amarilla. Primero pusimos el agua y ahora ponemos la pintura con la brocha grande. Y esa pintura color amarilla va a ser nuestro cielo dentro de un poquito. Así que ese es el paso que vamos a hacer. Yo quiero saber, quizás tú hiciste ya eso. Si lo hiciste, pues me dejas saber. Si ya lo hiciste, te voy a dar un poquito de tiempo porque a veces la gente dice, es que estás pintando rápido. Así que voy a ir con calma para ver si puedo hacerlo a velocidad tuya y así no te veas ajorado. Después que yo pinté con amarillo, lavé el pincel y lo sequé, ¿ok? Siempre es importante eso, ¿ok? Ahora el paso número dos. Escuche bien. Voy a tocar el rojo. Mira el rojo donde lo tengo. Voy a tocar bien poquito, bien poquito rojo. No mucho. Y voy a empezar a las esquinas con rojo. Tengo rojo por aquí. Tengo un rojito por aquí. Lo voy a distribuir bien. Fíjate que ahora sí cogí la esquina y quiero mezclar el amarillo con el rojo. Fíjate que estamos mezclando el amarillo con el rojo. Cuando hay un color en un lado y se pinta o se mezcla con el otro y el cambio es como que suave, que no es drástico, se le llama difuminado. Se usa en maquillaje ese término y es cuando nosotros vamos del color rojo al amarillo como que suave. Así que ya prácticamente tenemos, pasamos suave, el color del cielo. Es un atardecer donde el anaranjado es el color que más predomina, ¿verdad? Y ya ahí tenemos nuestro cielo. Hasta ahora nada complicado, ¿verdad? Así que no sé si alguien está pintando conmigo. Tengo varias personas conectadas, pero ya tenemos ahí un gradiente porque ese va a ser nuestro cielo. No estamos pintando todo el canvas. Estamos pintando la parte derecha. Espero que la puedan ver igual que yo. La parte derecha arriba de este canvas es el que se está pintando. Y comenzamos. Pusimos agua primero. Pusimos pintura amarilla y luego pintura roja. Déjame explicarte algo de las pinturas. Si tu pintura es de las que venden bien líquida, que no tiene un tubo como este, ¿ve? Que no es un tubo así como si fuera de pasta, tu pintura va a ser más líquida. Hay gente que compra el potecito de pintura y es bien líquido. Lo puedes usar, pero no te vas a tener los mismos efectos que cuando usas esta pintura que es pastosa. Esto es como si fuera una pasta de dientes, pero en colores, ¿ok? Así que hay algunas diferencias entre una pintura y la otra. Ahora vamos a pintar el sol. El sol ya se está en el atardecer. Así que vamos a usar el pincel especial, como les digo a los niños, el pincel más maravilloso que existe, que es nuestro dedo. Vamos a usar el dedito donde usamos la sortija. Vamos a tocar la pintura blanca, ¿ok? Mira, vamos a tocar la pintura blanca, la tenemos aquí en el dedo, ¿ok? Y aquí vamos a hacer una bolita, un círculo, y no tiene que ser perfecto, pero bastante redondido, ¿ok? Porque no es la luna. Así que es un sol y debe ser no perfecto, pero bastante redondito. Lo que parezca, que se está, en el atardecer, el sol se está ocultando. Creo que no hay dudas, ¿verdad? María Maldonado me dice que estoy viendo, muy bien. Así que ya tenemos el cielo en un atardecer donde va de rojo a amarillo. Vamos a repasar, para darle tiempo, a los que están pintando. El paso número uno fue, comenzar a pintar con agua, para que nuestra pintura no se nos seque tan rápido. El paso número dos fue, pintar la zona de amarillo puro, sin ningún otro color amarillo. Solamente pintamos amarillo esta sección derecha arriba. Luego, tomamos el rojo y lo empezamos a colocar en las esquinas. Pero después de colocarlo, mezclamos del rojo con el amarillo y creamos este anaranjado, que es un gradiente. Luego, tomamos nuestro dedo y pusimos un circulito de pintura blanca, cosa de que ese va a ser nuestro sol, ¿ok? Priscila Maldonado dice, aprenderé. Claro que sí, Priscila. Claro que puedes aprender. Es fácil, no es difícil. Y lo bueno de este video es que va a estar posteado después, para que lo puedan ver otras veces. Así que, después que tenemos nosotros este cielo, que tenemos, como le dije, el gradiente de rojo a amarillo, y este sol, que es un atardecer, vamos a hacer un efecto como si fueran árboles que están en un atardecer. Déjeme explicarle algo de los atardeceres. Los atardeceres tienen la particularidad que todo lo que se pinte, al tener nosotros la luz del sol allá, todo lo que se pinte frente al sol, va a ser totalmente negro. Así que, va a ser negro porque, si mi mano, por ejemplo, si el sol estuviera allá, mi mano hasta aquí estaría totalmente negra, no puede tener colores, porque la luz, en la naturaleza, viene del sol. Así que, mi mano va a estar totalmente oscura. Y eso le pasa a los árboles, que están en los atardeceres, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, como le dije, vamos a tomar la servilleta, una servilleta cualquiera, y la vamos como acá a estrujar. Fíjate, este proceso, no la puedes doblar así, porque si la doblas así, flat, plana, no hace el efecto. Tenemos que hacer, como que, la estrujamos, porque esta va a ser nuestra brocha ahora, ¿ok? Vamos a utilizar la servilleta, como brocha. Así que, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar de la pintura negra, tocamos, golpeamos la pintura negra, ¿ok? Mire como cogemos la pintura, golpeando. Y entonces, empezamos a golpear aquí, en esta zona. Fíjate el efecto que estamos creando. Es como si fueran árboles, ¿ok? Eso va a dar el efecto de árboles. Solamente se va a utilizar este efecto en esta zona, donde conecta el cielo, con el follaje, ¿ok? Así que llenamos de árboles. Esta zona, no te preocupes cómo queda, porque esos son árboles, ¿ok? Y ahora, con la brocha grande, vamos a empezar a pintar toda la demás zona, totalmente negra, ¿ok? No quiero dañar ese diseño que hice, ¿ok? No quiero dañar el diseño que hice, porque precisamente es como si fuera un lugar escondido, donde se ven unos árboles que se ven totalmente negros, porque el sol está contrario a ellos. ¿Ok? Aquí estamos, estamos pintando toda esta zona de negro, totalmente negro, ¿ok? No hay nada de otro color aquí, pero ya tenemos un cielo y tenemos unos árboles. Cualquiera diría que pasamos mucho tiempo detallando las hojitas de cada hojita de esos árboles. No, ustedes saben que lo hicimos con la servilleta. Y la forma de pintar el cielo fue con el dedo. Así que vamos a esperar para que usted pinte toda su zona totalmente negra, ¿ok? Con pintura negra de acrílico y ese va a ser el trabajo que usted tiene que hacer ahora. Así que, hasta ahora, fíjese lo que hemos hecho, ¿ok? Le voy a repasar por si acaso. Tomamos, en primer lugar, pintamos el canvas con agua. La mitad del canvas hacia arriba la pintamos con agua porque queríamos que no se nos secara la pintura tan rápido. Así que, pasamos el pincel con agua. Luego de pasar el pincel con agua, pintamos la zona en amarillo, con pintura amarilla. Estamos usando los cinco colores básicos. Nada más que eso. O sea, solamente rojo, azul, amarillo y el blanco y el negro con cinco pinturas básicas. Como te digo, a mí me gusta utilizar siempre las pinturas básicas porque así también desarrollas la destreza de mezclar. Mezclar es muy importante. En mi última obra yo tuve que mezclar color carne, color oro, etcétera, etcétera. Y todos esos colores se forman de los cinco colores básicos. ¿Ok? Si tienes alguna pregunta o Limaris Ruil dice me hace falta volver a pintar. Claro, Limaris. Tú eres una pintora y tú y yo cogimos una clase juntas. Así que, claro que sí. Cuando quieras, vienes a por ahí pintamos juntos. Claro que sí. Vamos a ver. Este, ya me imagino que estás pintando esa zona tuya. Después que pintamos de amarillo, como estaba explicando, pintamos el borde de rojo y mezclamos e hicimos un gradiente que va de un color amarillo a un rojo. Ese fue el primer gradiente que hicimos. Luego de hacer ese gradiente tomamos una servilleta, perdón, hicimos el sol con el dedo de la sortija tomamos pintura blanca e hicimos ese círculo que representa el sol. Luego tomamos una servilleta, vamos a decir en forma estrujada, no estaba muy planchada que digamos, estaba una servilleta bastante arrugada y comenzamos a tocar con la pintura negra para que quedara este efecto que es no definido, es como si fueran unos arbustos que están en un atardecer. Dice Rivera, tengo a mis dos pibes pintando, excelente, bueno, esa casa va a ser de pintores porque Lizzie coge clase conmigo, uno de sus muchachos también y ahora el otro muy bien, así que esa casa va a ser una casa de pintores, excelente, que bueno porque así se ayudan unos a otros. Déjeme decirle que la destreza de pintura es muy buena, es un entretenimiento pero también es una terapia. Mucha gente no solamente va a sentir como que está haciendo algo útil sino que es algo que le va a ayudar a salir del quehacer, a salir de pues, de tantas tensiones que tenemos y hoy es un día de muchas tensiones, así que hoy es un excelente día para pintar. Bueno, ya hicimos esa parte, ahora vamos para otra parte donde también vamos a utilizar una servilleta. Cogemos una servilleta, la arrugamos, ¿ok? Como hicimos con estos árboles, con una diferencia, ahora no va a ser con negro, va a ser con otra pintura. ¿Cuál pintura va a ser? Vamos a hacer un color verde, el color verde, amarillo y azul, ¿ok? El color verde se va a hacer con amarillo y azul y siempre que tú vayas a mezclar una pintura. Tienes que mezclar el color más claro primero. Tengo amarillo, toco el azul, lo toco y de esa manera creo el verde. Si yo lo hago al contrario, o sea, poniendo el azul primero, me voy a gastar todo el amarillo y no voy a poder aclarar porque la cantidad de amarillo es mucho más que la cantidad de verde. Mire, este color que salió, que es el color verde, ¿cómo lo hice? Puse amarillo y toqué el azul, apenas toqué el azul, ¿ok? Aquí vuelvo a utilizar, como le dije, la servilleta. Vuelvo a explicarle. Esta servilleta yo la estrujo, no la puedo doblar cuadrada porque no me hace el efecto. Necesito estrujarla, ¿ok? Porque esta servilleta estrujada es la que me va a hacer esta textura, ¿ok? Así que vamos a empezar a pintar con el color verde. Golpeamos el verde, golpeamos el verde y mire lo que vamos a hacer. Tocamos, suavemente tocamos, ¿ok? Golpeamos el verde y tocamos. Mira donde estoy tocando. No estoy llenando todo el canvas ni muy cerca de la orilla, ¿ok? Y tenemos aquí, vamos a seguir haciendo un poquito de verde aquí y tocamos. Fíjate, porque estos son árboles, son unos árboles que están ahí, que están cayendo, ¿ok? Mire, fíjate que aquí yo cogí pintura amarilla y hago como una línea hacia abajo, ¿ok? El truco de esto, escucha bien, para que esto se vea así como un follaje, yo tengo que dejar esos espacios ahí. Si yo lleno todo y una mancha de verde, no voy a crear ningún tipo de efecto. Sin embargo, cuando yo toco esa zona, voy a crear estos efectos como si fueran hojitas. ¿Ves? Aquí se ve como quien dice, tenemos aquí unas plantas cayendo. ¿Qué hicimos? Tocar con la servilleta, mi gente, no hemos hecho nada. ¿Ok? Lo que hicimos fue tocar con la servilleta. Al tocar con la servilleta, estamos dando ese efecto de hojas. Estos espacios son importantes porque si yo pongo verde sobre verde, no hago diferencia. Pero si yo pongo el verde y voy bajando hasta que se me gaste la pintura y empiezo con verde otra vez, se va a ver una diferencia entre este color y este. Y eso me va a separar una planta de la otra. ¿Ok? Así que mire aquí qué lindo esto que tenemos aquí, esto otro, con una servilleta. Es tan sencillo como una servilleta. No hemos hecho nada de otro mundo y lo que hemos usado es un pincel y una servilleta, ah, y el dedo para hacer el sol. ¿Ok? Si tienes alguna duda, si tienes algún, algo que quieras preguntar, pues estoy para contestarte. Tengo una conexión un poquito débil de internet, pero creo que puedes ver el video si lo estás mirando bien, pues, dice que los niños y adultos aprendan, dice, yo no me canso de aprender, todos los días se aprende algo, eso es cierto, los claros primero. Los felicito hermano, Dios bendiga ese talento, he visto algunas de sus, bueno, y dice unas cositas más, gracias por ese comentario que me está haciendo Emilda Ortiz, gracias. Y también Lourdes, dice, me encanta escuchar sus explicaciones. Lourdes, tú no te cansas de escuchar las explicaciones, gracias Lourdes por tus palabras. Todavía no hemos terminado la pintura, así que voy a empezar a recapitular en lo que la gente termina lo que está haciendo en su casa. Pintamos con agua primero la parte derecha arriba, luego, pintura amarilla solamente, pintura amarilla, luego, pintura roja en el borde y mezclamos la amarilla con el rojo para hacer el gradiente. Luego, con pintura blanca en nuestro dedo de la sortija, hicimos esa bolita que es el sol y después, tomamos una servilleta, le estrujamos y con pintura negra empezamos a hacer este efecto para que simulen que son árboles a la distancia oscuro porque el sol está detrás. Luego, hicimos el verde. ¿Cómo hicimos el verde? Anótelo bien. Amarillo primero, amarillo primero con azul y crea el verde. Bueno, Priscila Marlon dice, Dios mío, pero qué paciencia tiene usted explicando, excelente maestro. Gracias Priscila, me gusta explicar y me gusta que la gente entienda. Siempre que usted mezcle dos pinturas, esto lo aplica en la casa, bueno, en todo lo que usa pintura, el color claro lo pone primero. Si yo cojo pintura o tomo pintura azul y le echo amarillo, voy a hacer una tremenda cantidad de pintura y no voy a lograr lo que quiero. Si usted pone el color amarillo primero y después lo toca con el azul va a crear el verde. El verde que queremos es bastante claro. Después que hicimos el verde lo tocamos con la servilleta y entonces empezamos a hacer este efecto. Este efecto, como le expliqué, tocas pero dejas espacios negros, espacios donde no pones pintura, acuérdate que habíamos pintado ya esta zona completa de negro, para que se vea que hay unos árboles que están más allá y otros más para acá. Ahora nos toca pintar agua. El agua tenemos la zona negra, pero vamos a tomar la pintura azul. Déjeme mostrarle por aquí la pintura azul. Esta pintura que está aquí que usamos para hacerlo verde. Yo voy a tomar la pintura azul y comienzo con brochazos de un lado hacia otro. Con brochazos de un lado hacia otro. Con la pintura azul sobre el negro. Vamos a hacer eso sin mucho cuidado. Es la parte más bajita. Es la parte más bajita y tengo que hacerlo rápido. No puedo esperar por nadie por lo que voy a hacer ahora. Y es que voy a tomar pintura blanca y tengo que hacerlo rápido porque no puedo esperar. Yo pinté con azul y como usted ve no se puede notar. no se puede notar porque el azul y el negro son muy similares pero tan pronto yo empiezo a tocarlo con la pintura entonces sí que comienza a notarse algo de azul. Así que pinto con blanco esta zona vamos a ver pinto con blanco y entonces ahí sí que se va a notar algo del agua. El agua no está tan clara porque acuérdese que estamos en una zona oscura. Aquí le estoy poniendo un poquito de azul estamos en una zona oscura y toco el blanco tengo problemas esta es el agua ok fíjate que son unos trazos de un lado a otro no tengo mucho problema porque eso va a ser como quien dice el río. Dijimos que íbamos a pintar una cascada así que yo te voy a dar tiempo para que tú pintas esa agua que está ahí esa agua que está ahí como te dije pones pintura azul primero blanco y después le pones azul otra vez con eso no hay ningún problema ok debe quedarte algo así no tiene que dar tan pareja ok ya tenemos ahí una zona que es donde va a caer la cascada los brochazos tienen que ser de izquierda a derecha no pueden ser para arriba tienen que ser absolutamente horizontales ok ya tenemos el lugar donde va a caer nuestra cascadita esto es una pintura sencilla Diana Crespo dice hermoso ya me está motivando para comenzar tremendo si gracias Diana pues claro tú tienes talento y sería bueno que disfrutara sobre esto hay gente que dice yo no sirvo bueno no sirve si no has probado es posible que si yo conozco mucha gente inclusive y quiero decirlo con todo respeto yo tengo un estudiante que hace unas obras maravillosas y es daltónica y daltónica significa que no puede visualizar toda la gama de colores como la vemos los vemos las otras personas y aún así esta joven hace unas pinturas excepcionales realmente me tiene muy motivado porque aún con la condición de no poder ver toda la gama de colores hace unas pinturas excelentes y yo pues te invito porque muchas veces pensamos yo no sirvo bueno no sirve pero posiblemente no has probado todavía bueno Daisy Concepción dice ya quiero estar ahí Daisy estás matricular en el nuevo curso aprovecho en lo que pintan esto para decirte que si tenemos un nuevo curso vamos a empezar esta semana que viene queremos tienes tiempo para matricularte el curso de adultos es los lunes de 6 y 30 a 8 de la noche todos los lunes nos reunimos y también tenemos curso para niños desde las 10 de la mañana de 10 a 11 de la mañana tenemos el curso de los niños es una sola hora de los niños porque es muy fuerte para los niños pintar más de una hora ¿no? algunos les gusta y siguen pintando pero nosotros preferimos hacerlo así bueno ahora vamos a hacer una cascada esta cascada no va a ser muy grande dice Pastor para los que comenzamos tarde ¿qué debemos comprar? ¿dónde se consiguen esos materiales? eso es tela o papel hay buena pregunta esto es un panel de canvas este panel de canvas lo puedes conseguir en las tiendas por departamento no hay nada especial es bastante económico esto puede costar 2 dólares algo 3 dólares no más de eso los otros materiales tienes la opción de comprarlos con nosotros o de traerlos a mí me gusta te voy a explicar algo a mí me gusta que la gente los compre con nosotros aunque le acepto los materiales que traigan de afuera porque lo que sucede es que casi siempre los materiales que venden las tiendas por departamento como no son tiendas dedicadas al arte pues ellos traen cosas genéricas cosas de marca bastante económica y resuelven para las clases pero cuando tú empiezas a ver los resultados te vas a dar cuenta que una pintura de acrílico como la que vendemos nosotros que es una pintura bastante gruesa tiene un efecto que no puedes conseguir con una pintura aguaita o sea y eso a veces no me gusta decirlo porque puede alguien pensar que es que yo le quiero vender los materiales mire yo la realidad es que yo no vivo de los materiales la ganancia mía para ser honesto no es venderle materiales a nadie yo tengo que tener materiales porque yo tengo que subir los estudiantes pero yo no tengo ningún almacén de materiales como tal así que yo sencillamente tengo materiales para casos donde la gente no los consiga yo se los consigo pero la realidad es que los materiales que yo consigo son los mejores que puedo conseguir al mejor precio que puedo dárselo al estudiante así que si tienes materiales tráelos si no tienes y crees que puedes comprarlos acá mejor mira primero antes de comprar además quiero decirte que las clases esta primera clase que tenemos nosotros las primeras clases tú no tienes que traer materiales porque son clases de dibujo solamente se usan gomas y lápices porque aprendemos a usar la sombra la luz etcétera y esos materiales pues te los subimos nosotros así que tú comienzas a usar las pinturas de la tercera clase en adelante y te recomiendo que antes de que vayas a comprar cualquier material pues te orientes con nosotros bueno ya yo creo que ya en todo lo que había hablado ya ustedes hicieron ya lo que hicieron lo que estábamos haciendo vamos a la cascada la cascada es bien sencilla la cascada con la brocha de media pulgada que ustedes ven aquí vamos a tocar escuche bien vamos a tocar la pintura blanca la tocamos ok aquí la vamos a tocar y esta vamos a hacer una cascadita miren donde la vamos a hacer no la vamos a hacer debajo del sol sino al otro lado ok miren como se hace la cascada como quedamos así un poquito y aquí vamos bajando ve algo sencillo es como larguita así y bajamos ok así que esa es la cascada sencilla el agua viene por aquí encima y le damos aquí esa es la cascada no tiene que ser una cosa impresionante no son las del niagra ok eso no son las cataratas son unas cascaditas aquí vamos bajando aquí ya está esas cascadas y lo bueno es que aquí al final miren lo que vamos a hacer las cascadas hacen una espumita y esa espumita se la estamos haciendo aquí ahora ok y le borramos aquí un chistito ok así que ahí si cayó la cascada ahí está la cascadita cayendo ve que el truco está de la cascada en hacerle esta espumita miren si usted hace la cascada así va a aparecer el choco los bomberos no puede ser tiene que ser como cayendo o sea no puede hacerla para allá porque esto no es ningún parque acuático ni ninguna chojera es una cascada que está en la naturaleza así que usted hace para aquí y baja con mucho cuidado estas lineas que quedan aquí son buenas porque si tú las haces sólidas va a aparecer que es como una columna de una casa o algo así y tú no quieres que aparezca eso tú quieres que aparezca una cascada así que le hacemos aquí un par de brillitos más como que es el reflejo de la cascada yo quiero ponerle más azul a esta agua para que se vea más linda yo no tengo problema con eso aquí tengo colores azules en esta agua porque a la gente le gusta el agua que sea azulita lo que pasa es que no puede ser tan azul aquí porque estamos en un área bastante oscura ok pero si yo quiero y como dice el pintor que usted hace como usted quiera o como dice en el barco o como usted le dé la gana ok así que usted viene y va haciendo así unas cascaditas así y hace como que de esa cascada hay cierto brillo si el agua estuviese quieta se reflejaba en la cascada pero es imposible que cayendo un chorro de agua como ese el agua esté quieta así que entonces hacemos este tipo de burbujitas aquí esta espumita que bota las cascadas al caer y borramos la parte de abajo donde cae la cascada y ahí tenemos la cascada como tal aquí se pueden hacer mil cosas o sea que son esas mil cosas bueno pues yo puedo hacer vamos a decir que yo puedo hacerle un ganchito aquí un arbolito aquí si quiero aquí hago un arbolito este arbolito fíjate que viene desde más abajo no sé si lo pueden ver que este arbolito viene desde más abajo viene no es de la cascada no sale de la cascada ok no sale de la cascada y fíjate que entonces yo le hago un ganchito para que para que se vea algo chévere algo diferente puedo usar este pincel o puedo usar otro y le hago otro ganchito aquí por ejemplo eso es si yo quiero hacerlo no tienen que hacerlo ustedes le hago aquí un ganchito este pincel que yo tengo no es muy fino pero puedo hacerle un par de cositas más aquí voy hanchando un poquito y ya tengo un arbolito ahí lo voy a hacer en blanco para que se note bastante del fondo ok aunque estamos en un fondo bastante oscuro este arbolito lo dice en blanco ok no le voy a poner ramas de colores porque sencillamente no hay mucho color aquí ok no hay mucho color acuérdense que ya está oscureciendo esta es la luz que se puede ver naturalmente sin mucho color sin mucho detalle si el sol estuviera en otro lugar en otra cosa así que yo puedo hacerle esa rama ahí como igual le puedo hacer unas ramas acá o sea yo puedo hacer que una rama venga por aquí y se vea no tiene que ser tan detallado tan perfecto mire a veces la perfección daña en estas cosas tenemos que entender que se tiene que ver que es una cosa hecha a mano que hubo un pincel ahí que estuvo ahí un pintor porque si parece una foto tampoco sería lo mejor ¿no? así que hacemos aquí ¿ves? estas ramitas y seguimos haciendo por aquí sin miedo no hay problema no se va a dañar nada y si se daña lo hacemos otra vez así de sencillo hasta que nos quede bien ¿ok? así que yo voy a dejar hasta ahí esta obra que creo que me ha tomado mucho tiempo dice que bello dice que bello quedó y explica muy bien Emilio Artigracia y dice Naida Morales gracias por esta clase en vivo claro que si Naida sabe que estamos a tu orden este voy a explicar por última vez para hacer resumen de lo que hicimos hoy bueno comenzamos con pintura con agua llenamos esta zona aquí de donde íbamos a pintar el cielo después tomamos la pintura amarilla y pusimos pintura amarilla sola en esta área del cielo después tomamos pintura roja y la pusimos en el borde y mezclamos entremezclamos la roja con la amarilla que ya estaba hicimos un gradiente gradiente significa que viene del rojo al amarillo suave que no se ve como que aquí está el rojo y aquí el amarillo sino que va bajando luego tomamos el dedo de la sortija con pintura blanca hicimos el círculo y luego con una servilleta estrujada cogimos pintura negra y empezamos a golpear suave para que se creara este efecto que es como si fueran unos árboles contrarios a la luz del sol luego hicimos el verde y el verde lo hicimos poniendo pintura amarilla con azul para hacer el verde e hicimos este follaje verde luego hicimos el agua aquí porque rellenamos todo de negro hicimos el agua con blanco con azul hicimos la cascada pusimos la espumita y luego hicimos esos troncos blancos para que se notaran espero que hayas disfrutado espero que hayas aprendido cualquier pregunta estamos dispuestos a contestarla este video espero postearlo para que tu puedas verlo cuantas veces recuerda nuestro curso de pintura para adultos comienza este lunes a las 6 y 30 si no te has matriculado tienes tiempo de matricularte lunes a las 6 y 30 de la tarde estamos aquí matriculando la clase es de 6 y 30 a 8 de la noche todos los lunes vamos a estar ahí cogiendo la clase el costo el costo es sencillo vale 10 dólares la clase y la matricula si nos vale 25 dólares pero después a 10 dólares la clase poco a poco son aproximadamente 10 clases y puedes hacer un montón de obras para los niños tenemos clase los sábados la clase empieza en la última semana de este mes es el sábado último de este mes a las 10 de la mañana tienes que matricular tu niño para separar su espacio no es mi medio nos dice hermoso gracias claro que si estamos a tu orden y yo sé que lo estás pintando por allá y me alegro un montón así que me despido de ustedes espero que sigan aprendiendo que sigan haciendo obras bonitas y pronto vamos a estar dando un seminario un seminario es una clase de 3 horas donde tú puedes venir de cualquier parte de la isla a tomar ese seminario porque vas a salir con toda la obra hecha en 3 horas es algo parecido a lo que estoy ilustrando aquí live pero con más detalles y yo en persona voy a estar explicándote así que espero verte pronto nos vemos y que disfrutes de tu pintura y que disfrutando